Raúl, Raúl Ruiz Díaz, que pase que le está dejando ahí Nicolodero que lo pudo haber explotado de derecha, como lo recibió se lo deja ahí, el pase a la funga, Raúl Ruiz Díaz. Así es, cuando se juntan los que saben acariciar el balón, crean lo que vimos, un balón en la media cancha, un pase largo, proyectan a Jordan Morris, Jordan Morris ahí ve a Nicolás Lodeiro por la esquina del área chica, Nicolás ve a Raúl Ruiz Díaz y se la sirve, y lo único que tuvo que hacer el peruano es mandar el balón al fondo de las redes. Y así señoras y señores, al minuto 12 de la primera parte, Seattle Sanders ya gana, un gol a cero a Austin F. Gol de Seattle Sanders, repite lo mismo, Jordan Morris por la derecha, el centro para Raúl Ruiz Díaz, gol. Sí, es un gol espectacular, Seattle Sanders es un equipo que sabe manejar muy bien el contragolpe, es un equipo que sale a velocidad, y cuando empiezan a tocar como ahorita, un balón que Jordan Morris aprovechando su velocidad, lo gana, ve a Raúl Ruiz Díaz que nunca pierde de vista la jugada, va recorriendo junto con Jordan Morris, le dan el balón y lo que hace el peruano es increíble. Muy bien por Raúl, pues ya se afianza con dos, dos dianas más en esta ocasión, ya se sube a nueve, nueve tantos, pero qué bien, qué bien el trazo de Jordan Morris, eso tuvo que caer mucho la jugada de ahorita, tanto como el primer gol, también el descuelgue de Jordan Morris, y los toques que tuvieron también con Raúl Ruiz Díaz, y en este directito con Raúl Ruiz Díaz. La afición en este día ha disfrutado de los goles de Raúl Ruiz Díaz, que ya no la debía, el peruano está, pues ahora sí que agarrando fuego, está en fuego. Era sobre Raúl Ruiz Díaz y su nueva convocatoria a la selección peruana, hay que recordar que el equipo de Perú va a jugar contra su similar de México, el 24 de septiembre y el 28 en Los Ángeles, y el 28 va a jugar contra El Salvador en Washington D.C., así que en la nueva era del profesor Reynoso le van a dar otra oportunidad a Raúl Ruiz Díaz, que él es un goleador en los equipos que ha estado, desgraciadamente en la selección Inca no le ha ido del bien que él ha querido, algo en promedio de 51 partidos, 4 goles, entonces para un 9 es un número bajo, profesor. Sí, generalmente sí, pero bueno, una cosa son los equipos, otra a nivel mundial, selecciones, los rivales son distintos, son los mejores del país, que de ese país juegan en otras ligas, entonces el nivel es superior, y a veces el trabajo en equipo que uno tiene en la semana te da los frutos como dio hoy, todo el equipo trabaja en función de este goleador y hoy pudo lograr dos goles y ayudar al equipo a que salga de goles negativos, tenían goles negativos, pasa con estos tres a goles positivos y creo que, bueno, eso le va a servir para la confianza de él también, para ir a la selección a hacer un buen papel. Sí, eso lo esperamos todos allá en Perú, yo le tengo un cariño inmenso a Raúl, y sí fue goleador en Perú, fue goleador en Chile, fue goleador en México, es goleador acá, pero Ricky, como decía el profesor, a veces en las selecciones no se te da, tal vez por como plantea el seleccionador, que no te tiene todo el tiempo, y no tiene más que tres, cuatro días para tratar de armar algo, o de detener a los jugadores, acá él le entrena todo el tiempo con sus compañeros. Sí, vos también tenés que ver que las eliminatorias de Sudamérica son... Las más difíciles del mundo. Son difíciles y los rivales a los que se enfrentan también son diferentes a los que se enfrentan acá. Acá te marca Gabriensen, allá te marca Marquiño. Acá te marcaba el número tres, te marcaba hoy.